Has llegado al vídeo de las ideas clave de este módulo. ¿Qué es un banco común de conocimientos? Veámoslo en un pequeño vídeo. ¿Qué te gustaría aprender o saber hacer, pero nunca has encontrado a nadie que te lo explique? Mi trabajo es abrir espacios de participación política colectiva. Me gustaría que profesionales, expertos en temas de participación, en temas políticos, sociólogos, hiciesen contribuciones en ese sentido para facilitar el trabajo. ¿Conoces a alguien que sabe o que hace algo valioso, curioso o especial? Es una respiración profunda. ¿Sabes algo que puede serle útil a los demás? El conocimiento ya es un término más usado en Occidente. De hecho, Occidente moderno no dice que tiene la sabiduría. Ha quitado el término de sabiduría. Lo que yo les quería compartir con vosotras es un secreto o un remedio para el dolor de cabeza, que hace muchos años que yo veía que mi madre lo utilizaba. ¿Qué te gustaría aprender o saber hacer, pero nunca has encontrado a quien te lo explique? Utiliza este cupón para solicitar un conocimiento. El banco tratará de encontrar al experto o la experta que pueda resolver tu solicitud. Este vídeo fue realizado por el colectivo Platonic, creadores de la idea del Banco Común de Conocimientos en el año 2006. Desde entonces ha habido experiencias de todo tipo de la puesta en marcha del mismo, tanto en centros culturales, la calle como en la misma escuela. Algunas de las imágenes que me acompañan en este vídeo son de una experiencia realizada en el IES Antonio Domínguez Ortiz. Allí llegamos a experimentar durante una semana completa la puesta en marcha del Banco Común de Conocimientos. Fue un prototipo. Quisimos experimentar qué ocurriría si cambiáramos nuestro sistema tradicional de intercambio de conocimientos por uno que se desarrollara entre pares. La organización de un Banco Común de Conocimientos es siempre abierta y se aplican dinámicas de cooperación y de trabajo en grupo, también documentación del proceso y responsabilidad distribuida entre todas las personas implicadas. La puesta en marcha de un Banco Común de Conocimientos hace que cualquier persona interesada pueda participar en él, ya sea formando parte de su organización, como ofreciendo, demandando conocimientos o ayudando a producir contenidos para difundirlo. Los elementos necesarios para poner en marcha un Banco Común de Conocimientos son personas interesadas, una forma de recoger la información, un buscador humano que ponga en contacto intereses y demandas y un espacio para compartir que llamamos mercados de intercambio de conocimientos. El primer mercado de intercambio se realizó en noviembre de 2006 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Los mercados de intercambio de conocimientos buscan dar cabida a una gran diversidad de temáticas que se materializan en talleres gratuitos y en otras formas de compartir el conocimiento, bien sea como manuales o videotutoriales. Un conjunto de experiencias generosas de individuos y entidades ciudadanas que ponen en práctica conocimientos prácticos y adecuados a las necesidades del mercado. Una de las dinámicas que rompe de manera frontal una iniciativa como el Banco Común de Conocimientos es la noción de experto. Todos tenemos conocimientos que podemos aportar y el nivel debe estar medido por sus adecuaciones a la usabilidad del mismo. No intentamos poner encima de la mesa la idea de totalidad del conocimiento. Lo que hace una experiencia como esta es dejar en el mismo plano al experto y al amateur. Porque en realidad, más allá de la palabra experto, el bloqueo real que se observa es con el mismo concepto de conocimiento. ¿A qué nos referimos con conocimiento? ¿De qué tipo? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo valida? ¿Quién tiene la autoridad para transferir los conocimientos? Uno de los retos es abordar el problema y el prejuicio de la convivencia entre el conocimiento formal y el conocimiento informal. Tratar de borrar la frontera entre el conocimiento formal, escolarizado, y el conocimiento natural, vivencial, tanto práctico como teórico que cada ser humano acumula a lo largo de su vida. Para ello, hay que encontrar formas de detectar las aptitudes y habilidades y conocimientos de las personas interesadas en participar, que en muchas ocasiones no se sienten seguras de lo que pueden enseñar a otros. De estas dos preguntas, la más difícil siempre que ponemos en marcha esta iniciativa es la de ¿qué puedes enseñar? Y siempre surge la pregunta ¿Por qué tenemos miedo a acompañar a la otra persona con un conocimiento que tengamos? ¿No aprendemos acaso a base de ensayo y error? ¿Por qué hemos construido una idea de que el conocimiento es uno solo y ese es el correcto? Estas y muchas más preguntas surgen cuando ponemos en valor un banco común de conocimientos. Es lo que en muchos momentos se podría llamar P2P-pedagogía. Ya sea de manera formal o de manera informal, un banco común de conocimientos es una poderosa herramienta para dotar de autoestima colectiva a un grupo de personas que aprenden juntas. Conseguir desarrollar un clima de empatía en torno a los diferentes aprendizajes ya nos parece un gran reto. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Hasta el siguiente vídeo!